Muy buenas noches señor cantinero Es un placer volverlo a saludar Hacía mucho tiempo que yo no venía Por eso lo invito conmigo a brindar Póngame canciones que lleguen al alma Pues mis emociones por el piso están Porque si ha ido lejos el hombre que ama Me ha dolido mucho pero que más tal Le deseo suerte en su nueva vida Él se lo merece esa es la verdad Y yo le haré duelo a esa despedida Para así mirarlo como a una amistad Y yo le haré duelo a esa despedida Para así mirarlo como a una amistad Se marchó con otra porque no me quería Y en el corazón nadie puede mandar Amigo cantinero traiga más tequila A ver si es posible su amor arrancar Ha sido muy duro no puedo negarlo Pero con amor hoy lo dejo marchar Y yo no lo culpo porque soy consciente De que somos libres, libres para amar Guardaré por siempre los grandes recuerdos En lo más profundo de mi corazón Sé que no hay herida que no la sane el tiempo Y sé que algún día tendré otra ilusión Sé que no hay herida que no la sane el tiempo Y sé que algún día tendré otra ilusión Música 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 Música